Y el próximo martes en Pregúntale a Lorena, tendremos una noche de gala, invitados desde Colombia, mi Gracie González, y desde aquí de Miami, Florida, al pastor de los jóvenes, Pastor Jochi Parra, hablando del tema, ¿qué será de nuestra próxima generación? No te lo pierdas, martes a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, te esperamos. ¡Gracias!